hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador con aquí estamos en la ciudad de santa helena en el tiangue municipal de la ciudad de santa helena y aquí andamos con mister diego y cómo estamos don diego mucho gusto que te que andas viendo el ganado de santa helena este que habiendo bien raro no crees que no le hagan nada si no tiene nada subiste no tiene y aquí está con nosotros también esto nuestro buen amigo rafael que está el placer porque dios me ha dado este rato de vida estar aquí alegre de los canales que tengan muy buenos días que dios pues bendiga que no bendición para cada uno de ellos para todos los que me han ayudado me siento más o menos no estoy bien bien pero gracias a dios en la lucha trabajando en la lucha aquí pues tenemos todos mis maletas que me ponen así que alegre para mí es una alegría para todos que dios nos cuide pasen un feliz día todito todo mi alegría de todos mis hermanos y ahí está está vendiendo esta novilla no ahorita bueno arrea bonita la chiquita me la han puesto tres setenta y cinco Está la novia 3.75 Lechera Lechera ¿Cómo ves el tiangue hoy? ¿Ha venido gente? Hoy estamos más alegres hoy que el sábado El sábado estuvo un poco triste Un poco triste Hay esperanza de ganar Si quieres 25 dólares Hay esperanza de vender algo Algo que quieras No venir de Chorco Porque en este país Pagándolo poco a poco O sea, solo de pagar 5 dólares, 10 dólares Y ya se va a dar contento por las caritas Ya con poquitas caritas Así es que Como lo repito Para mí una alegría para todos Que el Señor los pide Los que han llegado a donde están Trabajando Mis amigos que me ayudan Y los que no me ayudan Sobrinos 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 y Comadres y compadres que tengo allá Pues yo te los pide a todos Con mi deseo Gracias Un feliz día para todos Bueno, bueno Gracias Ahí escuchamos a nuestro amigo Rafael Vamos a ver esta yunta Mira a Rafael Que está Se ve bien va Se ve bien fuerte va Aquí está esta yunta Señores Animal Indio Fuerte Hay una ventaja Con respecto al animal Indio El animal indio Es bien voluntarioso Trabajador En vez del animal De raza Ya cuando ya no quiere No quiere Pero estos agarran coraje Y siguen trabajando Bastante gente ha venido Vean ustedes Yo Bonito Bonito Un saludo ¡Aquí yo mismo me entero! ¡Está bonito! Papi, soy un toro, mire Tengo cuernos Papi, mire, soy un toro Soy un toro, tengo cuernos ¿Qué hombre quiere bajar las cuernos? ¿Cuánto vale la novia? Cinco pesos Cinco pesos Cinco Buena novia Sí, buena novia ¿Qué quieres? Delgada ¿Quiere comida? Buen tratamiento ¿Qué tiene? Ya caído, ya va a inquietar La novia ¿Va, patón? ¿Va, patón? ¿Va, patón? ¿Va, patón? Vámonos, porque ya me están agotando todos los animales ¿Va, patón? 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 Mira esto, tío ¿Va, patón? ¿Bien? Ya es que le dejo tocar medio Veo todo es tan bonito ¡Ey! ¡Ey! ¡Veo! ¡Veo que ya no va a tocar! ¡Sí! ¡Ya vamos a poner aquí! ¡Veo a los cabrecerías! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Están tirando encima! ¡Ah! ¡Sans! ¡Sans! ¿Veo? ¿Veo? ¡Sans! ¡Oh! ¡Sans! ¡Sans! Este día ha venido bastante gente Como pueden ver ustedes Un buen negocio Vean ahí Bastante gente Gracias Y aquí están amigos Las buenas juzguzas Para saborear ahí Saluditos para todos Desde el Tiangue de Santa Elena Vamos a ver nosotros Si les gustamos aquí las Las buenas juzguzas Revueltas de queso De chicharrón Saludos y nos vemos en la próxima